Llevo 12 años trabajando en esta misma oficina Mi cuerpo de 65 años se ha tornado el color de los mismos muebles A veces me detengo a pensar en ello El oficio de la escucha atenta ha sido y es un desafío diario Por ello creo que llevando tantos años como psicólogo Dedicándome exclusivamente a la clínica Me hace sentir en ocasiones abrumado Bernardo, un psicólogo clínico situado en el año 1976 Curso una crisis personal y profesional Donde aparecen confusos recuerdos de su pasado Siento que estoy cayendo en pavor Y veo como mi cuerpo pierde el control con la velocidad que llevo Yéndome al suelo y quebrándose la botella en mis manos Estoy tirado en la calle Volcándose en su máquina de escribir Comienza a obsesionarse con el tema del dolor psíquico Llevándolo cada vez a aspectos más oscuros de su mente Francisca intenta pararse gritando para escapar Entonces me levanto y la alcanzo a tomar por el pelo y la tiro hacia atrás cayendo de espalda Me lanzo encima de ella diciéndole en voz profunda y seria Tapándole la boca Te vengo a salvar Francisca Te vengo a dar El alta clínica Escrito es un diario Es una novela breve de terror psicológico Escrito y dirigida por Leonardo González Interpretada por Alejandro Trejo Y musicalizada por Alamiro Arias Trabajar con el dolor del otro Es algo humano Pero eliminarlo del todo Es un acto heroico Gracias por ver el video